Hola, ¿Cómo están? En las noticias de hoy te voy a contar el monto definitivo a cobrar en este mes de julio que ya son oficiales y para que no te confundas y además un nuevo ajuste a jubilados y pensionados Sí, un nuevo ajuste, todo esto y más aún Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES Si te gusta estar informado todos los días y este tipo de videos solo te pido que me dejes un me gusta que con esto me ayudas muchísimo y aparte es gratis, así que no te cuesta nada, pero bueno Primero vamos a ver cuánto es lo que vas a cobrar en un fragmento súper cortito especificándote con detalles los montos y luego pasamos a la siguiente noticia que es el tema del nuevo ajuste 70 mil pesos, ¿Qué es lo que contestó Javier Milei en ese momento? Por eso nosotros no vamos a tomar ninguna medida que atente contra las cuentas fiscales Hicieron cuentas el fin de semana, Sofía Desde ya, hoy salió publicado un boletín oficial de que se oficializa este bono de 70 mil pesos ¿Qué es lo que se viene pagando este monto 70 mil desde marzo? A vos le decís al gobierno, actualizá el monto, por ahora seguimos con 70 mil Está confirmado ya, por lo tanto la jubilación mínima a partir de este mes va a empezar a ser 285 mil 622 Con 21 sería la jubilación mínima Recordemos que a partir de este mes rige el DNU Establece que las jubilaciones aumentan de manera automática según la inflación del último dato disponible En este caso es el dato de mayo Dos meses para atrás Exactamente, sube 4,2 La inflación fue 4,2% Así que van a aumentar 4,2 Más el bono de 70 mil pesos De vuelta, confirmado hoy en boletín oficial El Ministerio de Economía decía que se iba a dar, que iban a llegar Así que por suerte llegaron La pensión Perdóname No, la pensión universal pasa a 242 mil 400 Si vos no ajustás el bono por inflación y lo dejas en suma fija, lo está licuando todos los meses también Ya el poder adquisitivo de ese bono es cada vez menor Todavía no hay confirmación de cuándo lo van a aumentar pero desde marzo hasta la fecha sigue siendo el monto de 70 mil A mí me da la sensación de que no lo van a aumentar y va a quedar fijo hasta que quede diluido en el tiempo Es la idea, de hecho, este año los jubilados que cobran la mínima están perdiendo contra la inflación Aquellos que no cobran la mínima que es el otro 50% Según dijo el Ministerio de Economía Luis Caputo y se confirmó, aumenta 4% el poder adquisitivo Pensiones no contributivas pasa a tener un piso mínimo de casi 151 mil 150 mil 935 y la prestación básica universal 98 mil 637 Te agrego que la jubilación máxima dijimos que la mínima era 285 mil la máxima pasa a 1 millón 460 mil pesos alrededor y también a ver si tenemos no sé si tenemos la asignación universal por hijo pasa a 77 mil pesos alrededor con los aumentos porque claro, siempre hablamos jubilaciones ajusta por inflación Es la última esta porque faltaría una con máxima y con la asignación universal por hijo la watch Como venimos diciendo, siempre hablamos de jubilaciones al 4,2% pero además de jubilaciones y pensiones hay un montón de otros servicios que se ajustan también según la jubilación pero bueno, acá la noticia es que ya salió publicado hoy es confirmación, volvido oficial que el bono va a ser de 70 mil pesos se va a dar el bono se confirma eso por un lado y se confirma que no aumenta sigue siendo el mismo monto del bono desde marzo y como vos bien intuís seguramente sea lo mismo Yo creo que va a pasar para eso Creemos que sí Vamos a ver pero bueno, también otra novedad es que a partir de hoy ya debuta el DNU con los aumentos indexados a las jubilaciones según la inflación pasada en este caso sería el 4,2% Bueno, ya sabiendo los montos a cobrar ahora vamos a escuchar al Dr. Marcarián haciendo su análisis y contándonos de qué se trata este nuevo ajuste que está haciendo el gobierno sobre las jubilaciones y pensiones y las últimas novedades también Atención personas que están jubiladas pensionadas porque vamos a hablar de lo que se viene la nueva forma de la nueva metodología de ajuste para las jubilaciones y pensiones Vamos a charlar con el Dr. Norberto Marcarián que es abogado provisional en línea que ahora sí vamos a hablar de esto que me parece que es muy importante saber cómo va a ser la nueva metodología de ajuste para los saberes de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES Bueno, les comento ahora van a cobrar este mes el suelo mínimo el 265.622 ya sabemos que se cobra por el índice de precios al consumidor que se va sacando del mes anterior entonces se calcula sobre este índice y este importe está calculado también está el bono el bono generalmente ya dijo el ministro Caputo que va a seguir existiendo porque si no caerían en licencia los jubilados y la FUAN que es la prestación única para adulto mayor que es la que se le da a la gente que puede tener algún aporte o que no tiene ninguno está en 242.464.66 pesos Ahora les comento que bueno hay un proyecto para agregarles el 8% del índice de costo de vida que en enero era del 20,5% o 2,6 no se dio entero el gobierno dio una especie de 12,6 entonces el proyecto que viene es tratar de que incorporar el 6% para que sea un montón un 20% y además en el mes de marzo calcular a ver el aumento que hubo con el índice de precios al consumidor calculado confrontado con el RISTE que es el índice promedio de los sueldos de los empleados estables entonces si uno de los dos índices es superior se aplicaría el 50% lo que da ese índice ahora bueno eso es lo que viene en la legislatura lo que está propuesto pero también hay que acuérdense que el gobierno dijo que si va contra los principios de que la inflación o digamos lo que se busca es que sea el costo cero que no haya más que eso para que se pueda estabilizar la economía entonces el gobierno lo que pidió siempre es que bueno cuando hagan alguna ley fíjense en cómo se puede financiar entonces bueno le han dicho que se financie con los impuestos acá ANSES aparte de recibir los aportes de los empleados que trabajan recibe también de 120 impuestos todos los meses acuérdense que en gobiernos anteriores se daban cualquier tipo de beneficios y tréstamos y de todo y lo daba ANSES entonces por eso que ANSES es una caja multimillonaria y además tiene hasta un fondo de 26 mil millones de dólares guardados por algún cataclismo económico entonces ANSES realmente lo puede pagar lo que pasa es que estamos con el costo cero porque realmente la inflación llegó a ser galopante y se comió todos los sueldos y las posibilidades de todo el mundo entonces eso es lo que busca el gobierno el que busca estabilizar la economía trata de no imprimir más dinero para que circule y que bueno y acercar el dólar a un precio que sea normal en esta expectativa estamos con esta realidad que es que hay cada vez menos gente trabajando en relación de dependencia cada vez más trabajo informal digo son cada vez menos también los aportes del trabajador activo que van a hacer los aportes tienen otra razón los aportes van a bajar muchísimo porque van a bajar en la época en la época anterior con Menem con varias empresas del Estado se separaban a 40.000 personas por cada una aquí más o menos va a ser mucho más pero acuérdense que también están los impuestos que engrosan el monto que cobra la ANSES todos los meses es decir no debería faltar dinero para pagarle a los jubilados no debería estar desfinanciada en ningún momento pero hay 18.500.000 prestaciones que viven del ANSES que son parasitarias del ANSES entonces el dinero que ustedes que yo que todo el mundo pusimos en el ANSES confiando en que este dinero era para pagarnos las jubilaciones se desparramó por un gran universo de gente que también necesita vivir y que tiene problemas pero a nadie se le ocurrió sacarlo del otro lado más que del ANSES ese es el problema que tenemos al ANSES la tienen como una vaca que era gorda 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 y era flaca 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 doctor de todos modos con esta forma de calcular el nuevo ajuste digamos para jubilado para jubilaciones y pensiones tampoco le alcanza al jubilado y pensionado no 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 le alcanza la inflación la culpa la culpa la tienen los diputados porque fíjense que la corte suprema de justicia dice que la forma la movilidad la tenían que haber hecho los diputados eso lo que dijo la corte la repitió un montón de veces entonces en vez de sacar la fórmula de la canasta familiar y decir bueno vamos a darle un mínimo de la mitad de la canasta familiar y la plata la vamos a sacar a tal lugar en vez de eso ellos aumentaron el sueldo a niveles altísimos varias veces varias veces lo que cobraban y a los jubilados lo dejaron dice vamos a darle un 8% de los de enero a esto vamos a ver qué pasa si en el mes de marzo de cada año le tiramos unos pesitos y bueno así con ese con ese patriotismo para los pobres viejos pues estamos realmente yo creo que es una zona crítica porque no podemos decirle al gobierno que es culpable porque durante todos estos meses que son 6 meses que pasaron no hicieron nada para calcular la movilidad entonces la calculó el gobierno como se pudo y con la plata que le dejaron y no es defender al gobierno es la realidad así que estamos así por culpa que durante un montón de meses no se ocuparon nada más que en pelearse y realmente yo creo que para los viejos para la gente que necesita tendrían que haberse puesto de acuerdo y haber hecho una forma jubilatoria decente y normal en cambio ahora lo que se piensa incluso es aumentar la edad jubilatoria porque es una realidad que la gente vive más tiempo y sigue trabajando pero la gente sigue trabajando para para poder vivir o sea que la jubilación es como si fuera un sueldo básico y la parte de complemento es el trabajo que hacen ustedes ven que acá las cabeceras plateadas como dice un doctor que se llama Carlos Traulzi y le robo el término sube a todos los taxis de capital federal la mayoría son toda gente de edad que pasaron a los 70 y hasta siguen a los 80 años y bueno completan la jubilación con el trabajo con un trabajo extra aún pasando la edad es cierto así que bueno esperemos un acto un acto de bondad y de sacrificio de parte de todos y que algún día los jubilados puedan tener una ley que realmente contemple realmente las necesidades que sean para alimentarse para vestirse para poder comprarse los remedios para poder salir alguna vez de vacaciones cada tanto como debería ser como son los jubilados de otros países en Estados Unidos se retiran van a vivir a Miami en La Paz también y acá nosotros la gente va vendiendo la casa y se lo va hipotecando los jubilados Tremendo aparte hay que tener en cuenta también que mucha gente se jubila muy joven y que aún tienen hijos en el escolar digo no estamos hablando solamente de personas de adultos mayores ¿no? No, no, no no, no estamos hablando de la realidad de la Argentina que aparte no hay trabajo y necesitamos que se creen empresas yo siempre yo vengo de una familia armenia con el apellido y yo soy y jamás en vez el trabajo en relación de dependencia de crear emprendimientos y por lo menos a toda esa gente que está con los planes le dieran un préstamo o le dieran un dinero por única vez para hacer un emprendimiento le hicieran un test a ver de lo que pueden hacer y les dijeran les enseñaran un poquito que los pusieran a producir o bienes de servicio o servicios mismos propiamente dicho uno que corte el peste y otro que haga otras cuestiones que sean electricistas gasistas plomeros entonces no estaríamos así tan mal porque la gente ya podría avanzar un poco más que se defiende del sueldo como los sueldo están tan bajos en Argentina tampoco alcanza para vivir en general es así pero bueno la cuestión es ver si tenemos esclavos dominados dándoles maíz de la mano o si producimos gente que realmente se pueda mantener autoavastecida produciendo cosas y entonces no los tenemos cautivos de un poder político de un partido doctor muchísimas gracias ha sido muy amable hasta luego querida gracias y tenga un buen día doctor marcarían abogado provisional no los tenemos